Muy buenas a todos que tal como se encuentran mis cracks yo espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo video Y antes de comenzar les quiero recordar que no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video De igual manera no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales Sin perder mas el tiempo comencemos con todo Así es en este video vamos a hablar de la marca Unisoc como se hace llamar actualmente Aunque originalmente esta marca se llamaba Speedroom la cual fue fundada en abril del año 2001 Esta empresa en sus inicios se dedicaba a fabricar chips GSM, CDMA y GSM TD Prácticamente se dedicaba a las comunicaciones en sus inicios Pero en el 2014 Speedroom compro una empresa llamada RDA Microelectronics La cual se dedica a fabricar semiconductores y aquí podemos ver por donde va la situación Cabe aclarar que Speedroom puede ser una marca no muy conocida aquí en Latinoamérica Pero en Asia es una marca muy conocida y muy grande La cual como lo mencioné se dedica a las telecomunicaciones Y no solamente en plataformas móviles sino que para diferentes tipos de productos Ahora el mercado de los móviles es un pequeño mundo donde apenas esta empezando Hay muchos usuarios que al escuchar esta marca la desechan automáticamente Teléfonos o productos que vengan con esta marca lo desechan obviamente Debido a que no es muy famosa aquí en Latinoamérica o Estados Unidos o en Europa En un tiempo también me incluyo yo en el cual no compraba teléfonos con estos procesadores Porque no me daban mucha fiabilidad Pero al día de hoy debido a esta gran unión entre esas dos empresas Ya no se llama Speedroom sino que ahora se llama Unisoc Ahora hay un antes y un después Hay un antes donde era colaboración prácticamente Y se lanzaron procesadores de la mano con el nombre Speedroom Pero ahora todo se llama Unisoc en general O sea ya es global Los procesadores son Unisoc Y vienen a competir obviamente con Exynos, con Qualcomm Y un dato muy interesante En el año 2021 esta marca superó a Highly Conceering Obviamente de Huawei Y ocupó el tercer lugar en la cuota de mercado en teléfonos inteligentes chinos Un dato bastante interesante Ahora si bien los números se escuchan bastante alentadores Recordemos que Huawei solo le mete sus procesadores a sus teléfonos Y obviamente a otros productos Entonces esta marca al distribuirle a diferentes marcas O sea a llenar un mercado un poco más amplio Fácilmente puede obtener una cuota de mercado más aceptable Y regresando al tema el cual si es un poco famoso Donde estos chips tienen una vulnerabilidad Ojo todos los procesadores y todo en general Tienden a ser atacados Y entre más usuarios tenga la plataforma O sea más famosa o sea vaya siendo mucho más famosa Va a recibir más ataques Y se van a encontrar más vulnerabilidades O nuevas vulnerabilidades Eso es obvio Y eso pasa en todas las plataformas móviles Todas las aplicaciones Eso siempre sucede Esta noticia se hizo bastante popular Pero esto sucede a diario con todas las marcas Que no se lance una noticia Por cada ataque es diferente O por cada vulnerabilidad Es bastante diferente Porque unas conllevan mayor riesgo que otras Ahora no estoy de parte de Unisoc No lo estoy defendiendo Solo estoy tratando de ser neutral La famosa vulnerabilidad de la cual se habló Es muy sencilla y bastante grave la verdad Y es que prácticamente el atacante Podía bloquear la conectividad del dispositivo a distancia Y podía también dar acceso al resto del teléfono En teoría Unisoc ya solucionó este problema Lanzando una nueva versión de firmware Pero es muy poco probable que te llegue a tu teléfono ¿Por qué? Porque recordemos que los gama baja En los cuales está orientado este tipo de procesadores Pues no reciben muchas actualizaciones que digamos Aunque la mayoría como por ejemplo Motorola Nokia también al día de hoy Samsung también está implementando estos procesadores Pues podrían dar solución a este problema Actualizando el firmware Mediante una actualización de ellos Algún parche de seguridad Entonces aquí si estamos cubiertos Pero el resto de marcas como por ejemplo Blackview, Umidigi, Alcatel Las cuales muy rara vez brindan un parche de seguridad Pues están totalmente fritos ¿Pero qué tan buenos son estos procesadores? ¿Son recomendables? ¿No son recomendables? ¿Según las pruebas que yo he hecho? Por ejemplo en el Unisoc CS 9863A Tiene un rendimiento bastante aceptable Muy decente Pero el detalle es Y es un problema muy grande Que los desarrolladores de videojuegos O los desarrolladores de ciertas aplicaciones No se concentran en esta plataforma móvil Y este es un punto muy negativo Porque hay ciertos títulos de gaming Los cuales no van bien Otros no están disponibles Y no porque el procesador no sea capaz de correrlo Simplemente porque los desarrolladores No se concentran en estas plataformas móviles Y un claro ejemplo es En el Unisoc T700 Donde el Arc Corre bastante pésimo Incluso en algunos dispositivos no lo abre Cosa que no sucede con un Helio P22 muy viejo Y que el Unisoc T700 Lo dobla en potencia Tanto en la GPU como en la CPU Y aun así el Helio P22 Es capaz de abrirlo Y poder cambiar la configuración gráfica Y no se sale En cambio el Unisoc T700 Que viene montado en el Motorola G20 En el E30 y en el E40 No es capaz de abrirlo De igual manera sucede con el Cold Mobile Sucede de igual manera con el Apex Legends Donde la configuración gráfica No te deja parámetros muy amplios Entonces es un gran problema Para esta empresa que se dedica a hacer Plataformas móviles Y es un gran detalle Que tienen que tomar en cuenta Por el resto En temas de potencia Están muy bien Para los que no han probado Estos procesadores Hasta el momento En los dispositivos Que yo he podido probar No he tenido ninguna queja Realme C21Y Con el Unisoc T606 El T610 El Unisoc SC9863A Y muchos dispositivos Montan estos procesadores Un claro ejemplo Del 9863A Tenemos al A03 Normal Y al A03 Core Tenemos al Blue G71 Al Nokia C21 Al Tecno Pop 5 LTE Al Wiko Y82 Al Alcatel 1S Lite El Infinix Smart 6 El Dodge X96 Tenemos también Al TCL 205 Al CTE Blade V40 Vita Al Hisense E50 Hay una gran variedad De dispositivos Que llevan estos procesadores Así que al día de hoy El único detalle De estas plataformas móviles Es el que les mencioné Anteriormente Falta optimización Y desarrollo Para esta plataforma móvil De parte De los desarrolladores De aplicaciones Y de títulos gaming Y por ese motivo Al final del día Su rendimiento No es lo esperado Tienen potencia Buena arquitectura Buen conjunto de instrucciones Buena autonomía Pero al final Les falta optimización Gracias por haber llegado Hasta el final De este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram y Facebook Oficial Y si quieres apoyarnos Aún más En la descripción del video Te dejo un link De publicidad Con el cual Podrás ayudarnos Un poco más Hasta la próxima